¡Suscríbete al canal! Camino amigo, amigo siempre serás Alza la mirada, a donde tú llegarás Ahora tienes de nuevo, esperas para avanzar Hasta donde has invitado, tu destino para llegar A donde siempre has querido, encontrar tu propia casa El andeno no se aplique, el cansancio no sentirás Te llevas en tus manos y a ti las estrecharás Camino, camino amigo, amigo siempre serás Alza luego tu mirada, a donde tú ahora estás Alza luego tu mirada, a donde tú llegarás Un beso al horizonte, una flor para entregar Calor para los amigos, besos para entregar Calor para los amigos, besos para entregar Camino, camino amigo, amigo siempre serás Alza luego tu vista, a donde tú llegarás Agotado por el camino, en tu frente hay sudor En tus pies hay cansancio, en tu cuerpo transpiración En tus pies hay cansancio, en tu cuerpo transpiración Camino, camino amigo, amigo siempre serás Alza tu vuelo y tu mirada, para reír a donde estás Camino, camino amigo, a donde tú llegarás A la meta que te has fijado, antes de empezar A caminar, a caminar, a caminar